El papá y la mamá nos puede decir acerca de esta situación, pues que nos estamos ciñendo a la ley y a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos comprometidos con el Estado de Derecho y por supuesto que la fórmula bajo la cual ahora realizamos los matrimonios colectivos, se apegan a las tesis jurisprudenciales. Nosotros no podemos ir en contra ni del derecho, no podemos ir en contra de la ley, ni de la jurisprudencia. La Constitución dice que los Estados son autónomos en esta materia. Pero ustedes saben que ya hay muchos... Ya no son autónomos. No, bueno, el problema... Pues miren, yo no quisiera ahorita entrar en esa polémica, pero pues los criterios interpretativos de la Corte han sentado bases que los Estados tienen que cumplir y para los cuales se tienen que obligar. Por encima de la Constitución. Y la verdad es que hay quienes diferimos de algunos de esos criterios interpretativos. Pero hoy hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base a varias de las resoluciones judiciales en términos de controversias y juicios de inconstitucionalidad que le fueron planteados por congresos locales y particularmente entonces el del Distrito Federal. Nosotros acataremos el Estado de Derecho y por supuesto que ni renunciamos ni claudicamos de nuestras convicciones éticas, morales o religiosas. Pero un gobernador o un gobierno no le puede imponer sus convicciones religiosas a nadie. Ya lo dijo la Corte, ya lo dijo la Corte, eso no está a discusión. Gracias. Gracias.